¿Cómo es el amor a los 80? Igual que a los 50, pero con una sensación de urgencia. No tienes tiempo que perder. Cada día cuenta, Andrés, cada día. Entonces yo me lo imagino esto como esos calendarios antiguos en que tú sacabas una hoja por cada día. Entonces yo digo, bueno, cada día es una hoja que saco y esa hoja no vuelve más. No puedo perderla. Ese día tiene que ser lo más perfecto posible. Entonces no hay tiempo para peleas chicas, para intolerancia, impaciencia, celos. Todas esas cosas que ensuciaban la relación cuando yo era más joven. Ahora no hay tiempo para eso.